Saludos amigos, nosotros como parte del Centro Médico Dominicano estamos hoy pues conmemorando el día de cáncer de seno, pero más que recordándolo, queremos usar tal vez este día para darles varias medidas de prevención, porque al fin y al cabo con el cáncer, más que tratarlo, lo ideal es prevenirlo. Y queremos recordarle que no solamente con el cáncer de seno, pues con cualquier tipo de tumor maligno es fundamental primero abstenerse del cigarrillo. Como ustedes saben, el cigarrillo prácticamente puede inducir malignidad en todas las células y órganos de nuestro cuerpo, no solamente de la laringe, del pulmón, del estómago, de la lengua y los labios. Nos afecta a todo nivel. Primero, no fumar, estar lejos del que fuma, no masticar tabaco, que también es otro factor de riesgo para inducir cáncer de la lengua, cáncer de la cavidad oral. Segundo, una dieta adecuada. Es evidente ya por muchos años que si comemos vegetales, si usamos, hoy nos acostumbramos a ingerir una dieta rica en vegetales y en frutas, la posibilidad de sufrir cáncer en general va a estar disminuido. Con esto viene lo del peso. Si tenemos un peso ideal, pues vamos a disminuir de una manera extraordinaria la posibilidad de sufrir de muchos tipos de cánceres, específicamente el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, cáncer del estómago y muchos cánceres ginecológicos. Finalmente, y como ya ustedes deben estar desospechando, es esencial el hacer ejercicio físico. La actividad física no solamente va a disminuir la frecuencia y la incidencia del cáncer, porque nos va a ayudar a mantener un peso ideal, pero también el ejercicio como tal se ha asociado con una disminución de varios tipos de cánceres. En resumen, dieta adecuada, tenemos que hacer ejercicio, mantener un peso adecuado y esencial, fundamental, no fumar, hacernos enemigos acérrimos del cigarrillo y de todo lo que significa nicotina. No podemos olvidar que tenemos que hacernos los estudios de investigación, los estudios de screening, como se llaman, como son el papanicolado, los exámenes de seno, en el caso del hombro, los exámenes de la próstata, porque si conseguimos y diagnosticamos estas enfermedades malignas a tiempo, lógicamente vamos a tener un diagnóstico a tiempo y un prognóstico mejor. Gracias.